Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y bienvenidos otra vez Bienvenidos otra vez a una de estas maravillosas secciones Ojalá, ya lo dije en el anterior, ya me gustaría hacer todos los meses una sección de estas Pero el sentido común y mi bolsillo no lo permiten Por lo tanto, aquí tenemos la segunda tanda de últimas adquisiciones, últimas compras Lo último que se ha gastado uno Bueno, en todas las cosas que voy a enseñar hoy, todos no son gastos, algunos son incluso regalos Pero bueno, vamos a ir enseñándole poco a poco, me gusta mostrar estas cosas No sin darles las rabias a los chicos de Mundo Pixel Luis, bueno, voy a empezar primero por él, porque la verdad estuve, voy a poner por aquí alguna foto, no sé, por algún lado Que estuve hace un tiempo en un torneillo que hicieron ellos de Mario Kart 64 Sin haber tocado yo nunca el Mario Kart 64, pues bueno, pues otra manera de demostrar la falta de vergüenza Y la poca dignidad que tiene uno de apuntarse a un torneo sin haber tocado jamás un mando de Nintendo 64 Pero bueno, pues el tiempo que estuve allí, pues la verdad que lo pasamos bastante bien Muy entretenido, conocí gente muy maja Pues sin va, no, 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 yo me quiero extender mucho aquí porque la verdad que bueno Eh, muchas gracias, la verdad, si estás viendo esto, espero que sí Eh, voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar Bueno, pues esperando en el, en, para el torneo y tal Me preguntó Luis, ¿sabes qué juego es este? Y yo, pues no, la verdad que no, lo sé Le tengo aquí, el Pokémon verde Eh, problema, bueno, no sé si problema, está en japonés Pero bueno, eso ya es problema mío, ¿no? Aquí está, y le estoy dando caña, bro Evidentemente este juego, hay que jugarlo Eh, es de Pokémon Eh, ¿qué más cosas? Bueno Esto, esto es por detalle que veis Que, ahí no puedo acercar ahora la, la cama Pero bueno, eh, Ocraine of Time y Mayor of Mask Que, me faltaba, me faltaba, me hubiera encantado coger el de Wind Waker Pero ya me dijeron que no, que no estaba Pero con este formato así, en plan, lo que sepa que Ahí se puede acercar un poco la cámara Puedo acercar más, pero bueno, pues, eh Para que le echéis un, un ojillo, pero bueno Esas están, están en, en japonés Eh, está, está muy bien, está muy bien Bueno, setupe de la habitación La tengo hecha una maldita porquería En la balda esta, bueno Sin más Bueno, pues más cosas, más cosas Eh, ah, bueno Esos dos póster Y, y este Que es así como un batiburrillo de De personajes de, de Nintendo Que la verdad que no sé dónde ponerlo Por eso no lo tengo puesto todavía Pero bueno, en algún sitio estará, ¿no? Más cosas Eh, esto ya lo tengo por aquí separado Hace tiempo, hace bastante tiempo Y esto se me olvidó ponerlo en En el anterior, me pillé este, este manga Del Oracle Of Seasons Que, que bueno, pues Era el que me faltaba Y yo tengo la costumbre De primero me paso el videojuego Y luego me doy el cómic Para abundar un poquito más en la historia, ¿no? Para no hacerme spoiler con Con el cómic Y me he pasado el Ages Y me falta el Seasons Que, bueno Pues no sé El Ages me ha costado Es un juegazo Pero me ha costado Madre mía Me ha parecido muy complicado No sé Igual estoy muy desentrenado En, en, en Zelda No sé Igual el Breath of the Wild Ha sido demasiado fácil No lo sé Y seguimos un poco con Zelda, ¿no? Bueno, pues Cuando fui Yo tenía reservado los tres amigos De, de De Link De los tres nuevos amigos Que habían Me voy a coger uno Porque tampoco me voy a gastar aquí Ahora todo el dinero y tal Y digo Pues no sabía si cogerme el delers Que guardo el del Mayoras Bueno, pues este es el del Mayoras Eh, la verdad que es de los tres Yo creo que es Ya no solo en mi opinión Que es el que mejor está hecho Sino que, bueno Pues de los tres igual De, de Lo que es el videojuego, ¿no? Igual es el que más me, me gusta Esto no, esto no me enfoca una mierda De igual Y digo, bueno Pues me enseña Le dije al chico Enseñame los tres Y me enseño este Y cuando le vi la cara al del Skyward Dije Satanás Por aquí no vuelvas más Y, bueno Pues el del Toilet Que dices Bueno, pues la cara del Toilet Pues tampoco es que Vaya a ser aquí Un portendográfico, ¿no? A 4K Yo creo que La cara del Skyward Es un poco No sé cómo decirlo Eh Anticonstitucional No sé No, no Esta está mal hecha Así que en el ciudadano solo Yo sé que iba A cogerme solo el Amiibo Del Mayoras Mask Pero estaba mi novia al lado Y dice Solo te vas a coger Uno Pues qué cobarde eres Así que Me comió la cabeza Y me compré el otro Así que Lo que toca Más cosas ¿De Zelda? Pues ahora mismo no Pasé por un game Y vi esto de aquí Que no lo tenía El Beyond Good Unible Que bueno Como ha tenido tanto revuelo La gente Es que es un pedazo de juego Ahora con el 2 Que se mostró ahí en el 3 Y tal Dijo Pues chico Pues yo no De este juego Yo no conozco nada Y lo vi Lo vi baratillo en game Y dije Pues para casa que se viene Así que nada Pues ya lo traeré Que no lo puedo jugar Luisa si estáis viendo esto De Mundo Pixel He llevado la Play 2 A arreglar Y a ver si se puede hacer algo Y si no Bueno Estoy esperando A recuperar la Play Para jugar a este Tengo un montón de juegos Normalmente Play 2 Para jugar Este verano Así que bueno Esperando Y el Beyond Good Unible Pues mira Pues aquí Nos vamos a poner La reportera esta Que es que realmente Es que no sé Ni de qué va el juego Ni de qué va Pero estaba barato Y va a salir el 2 Que se ve tan bien Y la gente habla tan bien De ese Que bueno Y aquí viene Esto de aquí Que está sin abrir Está exactamente nuevo Ya subí una foto ayer A Twitter Unbossing Unbossing sorpresa Sorpresa Gracias por participar No Uy que pequeño es Vale Son dos libros Porque no todo va a ser videojuegos Ni cosas de esas Son dos libros Ostras pues viene un poco machacado La historia de Nintendo Más de 125 años De entretenimiento Uxio Pérez Rodríguez Tiene nombre de Pokémon Uxio Si Tiene nombre de Pokémon La cara También es un poco de Pokémon Eh Pontevedra Bueno Bueno pues este señor gallego Nos ha deleitado Oye pues A ver eh Yo estoy sacando Muchas Muchas pegas Todo fan de Nintendo Pues sería bueno Conocer un poco Lo que es la historia Hay como Tras dos ediciones Creo que es la tercera edición Creo que hay una primera Y una segunda Me parece que No sé si están unidas A este Pero bueno También lo vi Barato de precio También se va a venir A casa en Amazon Y nada Está en blanco y negro Yo pienso que está en color Pero bueno Vamos a ver que tal Si mal Va a echar el entretenimiento Y está bastante bien Y el segundo libro Pues Esto no le va a interesar A todo el mundo La verdad Lamentablemente también No le va a interesar A todo el mundo Pero Tenía ganas de coger Un librillo de estos Además es pequeñito Vale Por colocar un poco En contexto Yo he estudiado Educación infantil A mi me gustan Los videojuegos Yo lo que viene Siendo todo Todo el grado Que hice De 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 Magisterio infantil Grado superior De educación infantil Lo he llevado He intentado orientar Siempre al tema De los videojuegos A ver como podría Utilizar Los videojuegos Para En un aula O De esta manera y tal Y ahora mismo Estoy estudiando Una especialización De Psicomotricidad terapéutica Para niños He pillado este libro Aprendiendo con videojuegos Jugar es pensar dos veces Pues a mi Luego me leí la parte De aquí atrás Del libro Y bueno Esto ya digo Esto no le interesará A todo el mundo Esto será pues un poco de Pues no sé Es que no sabré Como explicarlo De hecho yo el canal Me lo abrí Pensando que iba a hacer Algo referente Con la educación Y los videojuegos Pero bueno Al final se me ha ido Un poco La cabeza Y pues aquí queda Pero bueno Pues está bastante bien Y aquí te ponen El libro presenta 30 videojuegos Muchos de ellos conocidos Y siempre de fácil acceso Tanto para el profesor Como para el alumnado Así que bueno Como introducir los videojuegos En la educación Así que esto es lo que hay No sé Supongo que esto Esto se leerá este verano Y luego pues ya En las próximas adquisiciones Y me cojo otro libro Pues ya iré recomendando Y iré diciendo Si me merece la pena Este libro o no Para el que Si a alguien Le interesan los videojuegos Y estudia educación O realmente Le interesa un poco Este tema Yo creo que este libro Está bastante bien No lo he leído Evidentemente Lo he abierto ahora Pero bueno Atrevese a incorporar Los videojuegos En el contexto educativo Habitual Sorpresa Emotiva Muchas cosas Que los jugadores Ya sabemos Pero que vendría bien Hacer conocer A Pues en la educación Es que Es que claro Como jugar a videojuegos Te deja tonto Pues Esas cosas Y nada más Creo que no me dejó Nada más Yo creo que está todo Bastante Bastante guay Así que nada Ya está No sé Así que vamos a Bueno Voy a enseñar una cosa Porque La verdad Esto no Cuenta como compra Pero la verdad Que no A ver A lo mejor En otros videos Lo habéis visto Pero los tenía Por aquí puestos Los Hamavits De estos Los tenía puestos aquí Y ahora pues Tengo que recolocarlos En otro sitio No sé dónde están Y pues sin más Cuando tengo tiempo libre Pues un poco me dedico A hacer estas cositas Este Este fantasma Va unido a este ¿Dónde está? A Luigi 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 de Luigi's Mansion Y Ay me falta uno ¿Dónde está Mizna? Ay que me ha desaparecido Mizna Bueno me lo habrá dejado ahí Lo tengo a Mizna Ah no está Sin más Pues esto Lo voy haciendo de vez en cuando Aquí tengo a A esta Mizna Genial Y A Yuke y a Leili Que estoy esperando A que me salga aquí Que todavía no lo he jugado Pero bueno Es lo que tiene Sin más pues esto Pues una Está muy Son un vicio Son un vicio Son un vicio Son un vicio Y estoy haciendo a Sora A ver si puedo A ver si no se me cae Porque no lo tengo No lo tengo acabado Porque me falta Ay a ver si se puede Sin que se me caiga Ah bueno Espérate Esto Tecnología alemana Así que no se me vaya a caer Te estoy haciendo a Sora Pero claro Me falta Jamás De color Marrón clarito Y no encuentro En ningún lado Así que No sé Tendré que ir a Algunos chinos Muy grandes Para Comprarlos Un abrazo muy fuerte Nos vamos a ver en el siguiente Que espero que sea relativamente pronto Seguramente Haré algo Supongo De otras adquisiciones Después de verano Depende de donde Vaya de verano y tal Y nada Pues eso Vamos a dejarlo aquí Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente